Y en las últimas 24 horas, más de 60 personas han sido capturadas por estar bajo efectos de ebriedad y por supuesto, algunas que participaban en fiestas clandestinas. Las autoridades efectuaron las capturas dentro y fuera del horario de toque de queda. Hubo quienes portaban arma de fuego sin licencia. Al inicio hay 39 personas detenidas, luego continúan los operativos, se suman 16 más y estamos hablando de 64 personas detenidas en relación a esto en menos de 24 horas. Tan solo en unas horas se reporta una cantidad fuerte de personas detenidas por escandalizar en la vía pública. Todo esto se realizó con base a la denuncia de los mismos vecinos que denunciaban a sus vecinos por algún tipo de escándalo. El apoyo a algunas municipalidades en los sectores de Escuintla, donde habían personas incluso bajo efectos de licor, específicamente en alguna de las playas. Se tienen también personas que fueron remitidas al juzgado por estarse agrediendo en una de las playas y también fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes, ocho de ellas. Las aprehenciones se realizaron en los departamentos de Guatemala, Retaluleu, Quetzaltenango, Zacapa, Izabal, Petén y algunas playas en Escuintla. Si tomamos en cuenta el día sábado y el día domingo, pues se eleva a más de 300 personas detenidas durante el fin de semana. La tendencia en incremento de capturas se mantiene. El primer fin de semana que se cerró el país a partir del sábado a las 2 de la tarde, 800 personas fueron arrestadas y la mitad se encontraban en estado de ebriedad. El segundo fin de semana fueron 200 que participaban en fiestas clandestinas e ingerían bebidas alcohólicas. El recuento de este fin de semana continuará.